¿Estás cansado y aburrido de ver siempre la misma televisión? Con Teleroda te ofrecemos más de 120 maneras de ver la tele, con lo último en series, documentales, cine, deportes o infantiles. 120 canales con la mejor calidad y también en alta definición. Y por supuesto, tu televisión local de la roda. Y si tu pantalla preferida es la de tu ordenador, ahora puedes disfrutar de más velocidad de internet al mejor precio. 6 y 10 megas reales para que navegues sin límites. Con modem tradicional o wifi, pero sin pérdida de velocidad. Internet sin cables por Teleroda, el más rápido de todos y al mejor precio. Y si estás harto de pagar y pagar por tu línea de teléfono fijo, ahorrate más de un 50%. Al final lo que cuenta es lo que se paga en la factura. Sin campañas temporales que luego caducan y sin publicidad engañosa. Las cosas claras desde el principio. En televisión, teléfono e internet prueba con Teleroda, no te defraudará. Pásate por nuestras oficinas de Juan Ramón Ramírez 12. Visita nuestra web www.teleroda.es o llámanos al teléfono 967-44-0039. La directora de cine y ganadora de un premio Goya, Patricia Ferreira, fue la invitada anoche al aula Cinexin, incluida en las actividades del octavo festival de cine que anualmente organiza la asociación Tribium. Esto era una ruina. Esto era la antigua fábrica de bebidas de Cabreiro A, la antigua casa matriz de la fábrica que nos estaba dando el coñazo un poquito más para allá. Y era una ruina. Una ruina. Quien dice una ruina, dice una ruina. O sea, todo esto lleno de ladrillos caídos, las ventanas tapeadas, o sea, una ruina absoluta. Entonces, la imaginación que hace falta para entrar en un sitio como ese y decir, oh, qué sitio tan estupendo. Ante un auditorio de unas 30 personas, la directora analizó el making movie de su película Sé quién eres, su ópera prima en dirección, realizada en el año 1999, por la que consiguió el premio Goya a la Mejor Banda Sonora, así como nominaciones a la Mejor Dirección Nobel y al Mejor Actor Miguel Ángel Solá. Es esto que parece tan bonito así escrito, y que cuando llego con la... Bueno, en este caso no era la que estaba escribiendo yo sola. Y yo lo escribo y queda muy literario, se lee muy bien, ¿no? Todo esto supone poner en marcha a un montón de gente, porque dice nada menos que el todoterreno ilumina con sus faros una vieja casa de piedra, vale, entonces llega el director de fotografía y dice, ah, el todoterreno ilumina con sus faros, vale, necesito, porque las faros de un coche no dan luz suficiente en la noche para que impresione la película y consigas que veas todo lo demás. Cualquiera que haya hecho una foto, cualquier aficionado mínimo a la foto, sabe que no puedes ir fotografiando las cosas como son, y que un faro de coche no ilumina una casa. Ferreira comenzó su carrera profesional como crítica de cine en Televisión Española y en la revista Fotogramas. Trabajó en Televisión como realizadora, directora y guionista de series, programas culturales, informativos y documentales. En 2002 estrena su segunda película, El alquimista impaciente, que le vale el premio Círculo de Escritores Cinematográficos al Mejor Guión. La película obtuvo dos nominaciones a los premios Goya. Para que no me olvides, no sé si alguien ha visto esa película, bueno, pues en Para que no me olvides teníamos una casa que era muy difícil de encontrar también porque tenía que tener un olivo en la parte de atrás y además tenía que tener una guardilla y resulta que Fernan Gómez no podía subir escaleras, con lo cual no podía ir a la guardilla. Bueno, al final está rodada en cuatro sitios diferentes la misma casa. En 2004 se estrena el documental En el mundo a cada rato, donde realiza el cortometraje El secreto mejor guardado sobre el virus del SIDA en el tercer mundo. Un año después se estrena su último largometraje, Para que no me olvides, donde realiza uno de sus últimos papeles, Fernando Fernan Gómez. Fue nominada a tres Goyas a la mejor actriz protagonista, al reparto y a la dirección artística. En 2009 realizó el documental Señora D. Anoche la jornada del festival se cerraba con el concierto del grupo Too Soul en el pub Sagasta. Hoy se clausura el festival con la selección de cortos Cinequid a las cinco de la tarde y la clausura oficial a las nueve en el auditorio, a lo que seguirá el fin de fiesta a partir de las doce de la noche en el pub El 8.